Andele pues, vamos a complacer una canción que nos pidieron que viene en el más reciente material discográfico, Ruita Bossa, se van a ganar unos disquitos por ahí, claro que sí, el más reciente material de los llaneros de Huabuchi, donde viene precisamente esta canción que se llama, nada por nada, andele pues, échale gana a mi llanero. Con lo que tengo, soy muy feliz, al mismo tiempo no tengo nada, ya varias noches ha sido mía, No más que solo en mis sueños pasa, mira nomás, y te iba a decir, que con tan poco me conformarás. Yo tuve amores al por mayor, todas ellas me idolatraban, hacían cuanto yo les pedía, Y ni un reproche me profesabas, apareciste y todo cambió, ahora tú eres la que manda. ¿A dónde está el gavilán de las alas blancas, que ni una polla se le escapaba, El que no daba nada por nada, que le pasó, que el gavilán se volvió cordero, Aunque está preso, vive contento, sin darle nada, se enamoró. Yo tuve amores al por mayor, todas ellas me idolatraban, Hacían cuanto yo les pedía, y ni un reproche me profesaban, Y apareciste y todo cambió, ahora tú eres la que manda. ¿A dónde está el gavilán de las alas blancas, que ni una polla se le escapaba, El que no daba nada por nada, que le pasó, que el gavilán se volvió cordero, Aunque está preso, vive contento, sin darle nada, se enamoró. ¡Eso es! Nada por nada, gracias por esos aplausos. Un llanero para todos ustedes en esta bonita tarde, claro que sí.